Estamos en este momento en el tema de las negociaciones regionales con Corea. En el tema de Corea del Sur, estamos en un punto en que las listas se han vuelto bilaterales. Porque Corea entendió que de veras ellos no nos podían ofrecer lo mismo que Estados Unidos en temas de oferta de bienes. Porque ellos tienen muchas sensibilidades en el tema agrícola, Corea del Sur. Entonces ellos tienen intereses en el tema industrial. Y nosotros estamos ahora en forma bilateral. Está todos los seis países de la región en forma bilateral. Y tenemos una futura reunión que es del 24 al 31 de octubre, en el cual estamos buscando ver si es una ronda final porque su presidenta cambia, su mandato expira. Entonces ellos lo que están buscando es ver la posibilidad. Si cerramos, así sea con un país, con dos países, con tres países, poder cerrar. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.